¿Qué tal amigos de Canal 8? Tengan todos ustedes un cordial saludo en estos momentos. Nos encontramos con la señorita Vanessa Ramírez. Vanessa, ¿cómo estamos? Un cordial saludo para Canal 8. Muy buenos días a toda la teleaudiencia que están ahí atrás de las cámaras. Y muy buenos días, señorita. Muchas gracias por recibirnos aquí. En estos momentos nos encontramos aquí para contarle a toda la audiencia. Estamos aquí en el periodo de la Escuela Betel, específicamente acompañando a los niños del programa Abrazo. Programa Abrazo del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Sí. Muy agradecida por venir a compartir justamente. Nos encontraste en un momento. Los niños están almorzando, actuando también como peluquera, por decirlo así. Sí, está de todo un poco, ¿verdad? Es un trabajo muy amplio esto de un centro. Nosotros tenemos, como la ciudadanía ya sabe, el tema de que vamos recibiéndole a los niños y adolescentes en esta etapa. Y bueno, ahora me tocó estar en un momento de ser peluquera. Sí. Entonces le preparo yo a los niños que van a ir al turno tarde, les preparo, les, digamos, le hacemos la parte de peluquería, les peinamos porque ellos llegan temprano, todos los días juegan, hacen sus tareas, porque ayer nomás se inició esto. Sí. Y hoy estamos con el segundo día, todavía no estamos contando con una tarea escolar. Entonces hoy, toda esta semana es una semana de integración con niños. Es un momento que a nosotros también nos toca una parte de integrarnos con niños. Que ellos nos conozcan, nosotros conocerles a ellos, entonces hay un momento, hay un laxo para después que ellos entren en confianza con nosotros y que nosotros también ya podamos ver cuáles son las partes en que tenemos que ajustar, ¿verdad? La parte educativa, ¿verdad? Porque como estoy mencionando, van a haber dos grupos, por la mañana y por la tarde. Así es. Por el momento, nuestro horario serían hasta las 15 horas, de 7 a 15 horas, ¿verdad? Pero acá recibimos, vienen almuerzos, hacen con nosotros las tareas, como mencioné otra vez. Vemos, siempre hay regalitos para ellos en cuanto a la parte también de salud, si ya hay adolescente, todas esas cosas, ¿verdad?, que estamos viendo, ¿verdad? Pero ese es nuestro segundo día y ya seguro más para la persona. ¿Cuántos niños están inscritos? Realmente son 105 beneficiarios, ¿verdad? De esos son de 0 a 17 años, porque el programa Abrazo abarca de 0 a 17 años. Los que están siendo asistidos ahora actualmente, entre ayer, fueron 25. Hoy subieron un poquitito más, ese es el segundo día. El día de la inauguración, que fue el viernes 17, ahí sí tuvimos la parte de alimentos, asistieron 50, casi la mitad, pero se estima de que van a ir ampliando. Todos los niños beneficiados deben de venir de lunes a viernes, ¿verdad? Realmente, no. Hay algunos que le quedan lejos, ¿verdad? Hay algunos que te avisan las mamis, dicen, vamos a irnos dos veces a la semana, tres veces, porque tengo trabajo, diario por medio. Entonces, nosotros nos adecuamos a él. Es verdad, hay algunas mamás que martes y jueves, porque son de las compañías, vienen, entonces le traen entre a partir de las 7 y media. Nosotros acá abrimos las puertas a las 7 de la mañana, porque hay mamás también que entran a las 7 a su trabajo. Entonces, nos organizamos para las 8, nosotros ya le damos desayuno a ese primer grupo. Después, a las 9 y media, entre 10 menos cuarto, como máximo, ya les damos un media mañana, porque tenemos un plan nutricional. Y con un menú del día que nosotros vamos elaborando con ellos. Que los niños también conocen en sus casas, ¿verdad? No, son así comidas... No, son comidas saludables. Saludables, sí. Hoy, por ejemplo, el menú de hoy es poroto con arroz y tienen su porción. O una tortilla por niño. O sea, tampoco hay que abusar. Tienen sus postres. Generalmente les preparamos ensaladas de fruta. Después, a la mañana también tienen una fruta o un yogur. Tienen su desayuno cocido con leche y con coquitos panificados. También traen galletitas. Dependiendo, ¿verdad?, del ministerio. El ministerio nos provee a nosotros a 15 y están para la cantidad de niños. Entonces, yo creo que vamos a llegar muy bien cada 15. También tiene que ir administrando un poquitito. Claro, sí. Totalmente. Pero muy, muy bien. Realmente yo estoy muy feliz de habilitar ya esto que es lo que estaba hace tiempo preparando. Porque como la comunidad sabe, esto fue un hogar anteriormente. Así es. Han pasado muchos años. Se ha deteriorado el lugar un poco porque estaba sin uso. Sin uso. Entonces, volver a recondicionar esto fue una infraestructura muy grande, un aporte que dio muy grande la municipalidad. El ministerio de la niñez también, en cuanto a su parte, fue un trabajo de más de tres meses que se puso en condición. Darle otra cara, otro rostro, hermosear. Sí, ambientar todo. Hermosear la parte de afuera, mantener los parques otra vez habilitados, traer otros juegos, juegos dinámicos para ellos, juegos didácticos. Muchas cosas, ¿verdad? Entonces, para mí hoy te puedo decir que estoy muy feliz, muy contenta y es verdad que esto se va. Va a ir creciendo. ¿Y cuántos profesionales están contigo día a día? Nosotros funcionarios del ministerio de la niñez estamos tres actualmente. En una cocinera que la municipalidad designó, en cuanto nos falta una trabajadora social de la municipalidad y una educadora nuevamente. Nosotros ahora estamos teniendo una educadora del ministerio de la niñez y la adolescencia provisoriamente. Pero eso es para, mientras que esté habilitado el centro y por un tiempo, no sabemos el tiempo que va a estar con nosotros, pero le está apoyando a la otra educadora que sí es del ministerio. Pero, ¿están trabajando bien así o ustedes creen que van a ir necesitando más profesionales? Yo creo que cuando pasa el tiempo vamos a ir necesitando, porque si nos quedamos solamente con dos lugares. Si viene una educadora más bien, súper, porque ahí vamos a tratar de ampliar la infraestructura en cuanto ya vamos a quizás a tener para primera infancia. Ya vamos a poder recibir a niños de cero a cuatro años. Así es. Porque ahora actualmente estamos recibiendo niñas de partir de cuatro años que están empezando a irse a la escuela. Sí. No podemos habilitar antes menores que eso porque no contamos con los recursos ni tampoco los lugares que ellos necesitan. Porque de cero a cuatro años ellos también necesitan un cuidado especial. Entonces, por el momento no estamos todavía contando en cuanto los recursos para que nos ayuden y en cuanto también un lugar para ellos. Porque ellos también necesitan un poco más de tranquilidad, como hay alguna cuna, ponerle cuna. Sí. Implica también otro tipo. Totalmente. Otro tipo de cuidado. Sí, así es. No podés involucrarle ya con los niños un poco más independientes y más grandecitos. Entonces, por eso es lo que por el momento no estamos habilitando esas edades ahora. Exactamente. Muy bien. Bueno, Vanessa, agradecemos bastante tu tiempo. Muchísimas gracias por recibirnos. Te vamos a ir liberando un poquitito también porque, como dijiste, la abuela, tenés que ir preparándole también a las chicas para que, a las niñas, para que también puedan ir a la escuela, puedan asistir. Y desde ya también desearte muchos éxitos de lo que resta el año para que puedan ir trabajando muy de cerca con todos los niños que van asistiendo aquí. La verdad que muy agradecida contigo por venir a acompañarnos. Esto se va a ir ampliando más. También quiero que la ciudadanía sepa. Estamos trabajando ahora para incluir a más familia. Porque ese es uno de los objetivos que yo me comprometí tanto también como todas las personas que estuvieron con nosotros acompañando desde el día uno. La idea es ampliar que el ministerio vaya trayendo más beneficios, ampliar a más familias. Entonces eso también requiere también de un trabajo que vamos a hacer nuevamente, como ya lo habíamos hecho en su tiempo, para incluir a estas 50 familias que son ahora las beneficiarias. Tenemos un grupo de 50 actualmente, pero ahora vamos a trabajar sobre esas 50 familias y que no tengan doble beneficio. Así es. Por ejemplo, por darte un ejemplo, que no esté recibiendo otra ayuda del gobierno, como te copona entre otros, o de tercera edad, o algo que no vaya a una misma familia y le esté quitando la oportunidad a otra familia que de verdad necesita. Entonces vamos a ir peleando, vamos a ir tratando de ampliar. Y si todo nos va bien, podemos pelear para que eso vaya ampliándose más y que el ministerio de la niñez y la adolescencia pueda contar con un previo propio y pueda tener otros beneficios más para la comunidad.